Ustedes saben muy bien que a lo largo de mi vida en internet nunca jamás les he pedido nada y tener que hacer esto es algo que tanto a mi como a mi familia nos llena de muchísima vergüenza. Pero no tenemos otra manera, no tenemos a quien recurrir, no tenemos quien nos ayude, no tenemos forma de salir de esta situación, de obtener la ayuda que necesitamos. Nos atrevemos a hacer esto porque estamos desesperados. Nos da muchísima pena pero no tenemos a quien acudirme que a ustedes sé que nos quieren mucho todos nuestros seguidores en los videos. Por favor, perdonen y ayúdennos. Yo me siento muy culpable por todo esto que está pasando porque el problema es por culpa mía, por haber confiado en mi familia, por haber dado una firma y de verdad no sé qué hacer porque veo devastada a mi mamá, enferma. Mi hijo está con mucho estrés, con mucha ansiedad y yo desgraciadamente tampoco tengo la solvencia para hacer frente a esta situación. Nunca pensamos que nuestra familia, imagínense, nuestra propia familia nos hicieran esto. Me enfermé hasta de la desilusión, el coraje, la tristeza de que no nos imaginábamos por ser seres queridos nos hicieran esto. Es increíble. Pude haber esperado de todo mundo, menos de nuestra propia familia. Todo comenzó hace dos meses para ser exactos. El 18 de mayo yo iba regresando de la calle cuando de repente veo a mi mamá hablando con una tía y me extraño muchísimo. Yo dije, qué raro, nunca nos habla menos que necesite algo. Cuando mi mamá llegó a la casa fue que nos soltó esta bomba que realmente fue una bomba que jamás esperamos ni vimos venir de ningún tipo y lo que dijo es que nos preparáramos porque mi mamá estaba demandada y en cualquier momento podrían venir a embargar. Lo que pasa es que tenemos una papelería y se la traspasamos a mis tíos. Entonces ellos me pidieron de favor que fuera Val, de favor. Y yo la verdad no dudé en darles mi apoyo porque son familia, por la confianza que les teníamos, porque siempre he sido muy allegada a ellos, porque siempre los he querido mucho y firme. Con los ojos cerrados yo confié en ellos. Me dijeron que ellos nunca me meterían en algún problema. Y aparte pues como todos los tenemos como unas personas solventes, pues tenían una empresa de una constructora, carros de lujo, camionetas, iban a viajes de lujo, iban a jugar golf, organizaban comidas invitando a muchísima gente. O sea, pues yo dije, no, pues no pasa nada. O sea, yo les doy mi apoyo y ya nos están haciendo el favor de no buscar a alguien más para traspasar, que más que con la familia, que quede todo esto. Jamás en la vida me imaginé que tuvieran algún tipo de problema económico o que fueran a hacer una mala administración. No sé, nunca me imaginé algo así. Así estuve firmando año con año hasta que en el 2019 ya no me llamaron para firmar. Y bueno, yo la verdad yo dije, pues a lo mejor ya tienen otro aval porque ya no me quieren molestar, siguiéndome pidiendo el apoyo para que esté firmando como aval. A nosotros nunca nos extrañó nada. O sea, mi abuelita y yo veíamos que cada año se firmaba el contrato, pero pues nunca hubo ningún tipo de problema de nada. Al menos nunca hubo un problema que nos informaran o que nos hicieran parte de él, sino simplemente era como, ay, este, Laura, ya llegó otro año, me firmas, ah, sí, ahí está y ya. Y en el 2019 no se nos hizo raro, sino simplemente pensamos, ah, ya consiguieron a alguien más y ya. Y del 2019 hasta mayo, que acaba de pasar, no supimos absolutamente nada, hasta que mi tía vino a avisar que, pues que ya estaba ni siquiera la demanda, ya estaba la sentencia de la demanda, la cual decía que se tenía que embargar el inmueble, o sea, nuestra casa. Por supuesto, nunca le dijeron a mi mamá nada, absolutamente nada, ni que había una demanda, ni que había una deuda, ni nada parecido. Lo que pasó fue que desde el 2019 ellos dejaron de pagar rentas, debían también agua, luz, entonces, o sea, esto fue lo que me explicó el abogado demandante, que como no pagaban las rentas y servicios y todo, les pidieron el local. Entonces, yo creo que por eso ya, más bien no creo, por eso ya no me pidieron la firma, porque ya no les dieron contrato, les pidieron que se salieran, y ellos, sin embargo, no se salieron, siguieron trabajando, siguieron en el local, y siguieron generando deuda tras deuda, renta tras renta, y subiendo todo el monto, sin importarles nada. A mí se me hace increíble, que sabiendo que mi hija estaba de por medio, no hayan pagado la renta, ni hayan hecho ningún comentario para tomar alguna medida, no lo sé. Cuando mi mamá le dijo que por qué no se estaba haciendo esto, lo que explicó mi tía fue que se le salió de las manos, así de sencillo. Ella dice que lo que pasa es que el abogado primero se enfocó en librarla a ella del problema, y que después me iba a defender a mí. Pero ¿de qué problema? De que no pagaran. O sea, realmente lo que ellos querían hacer era no pagar esa deuda. Dejaron de pagar, la dueña del inmueble, pues evidentemente los demandó, y su objetivo era no pagar. Lo que el plan de este abogado era, era pues primero librar de la deuda a mi tía, y después ocuparse en defender a mi mamá, cuál era la forma más fácil de librar a mi tía de la deuda, pues aventándosela a mi mamá. Y casualmente vino la pandemia, y el licenciado este que llevaba ese asunto falleció, dejando a mi hija con todo este problema. Y nosotros sin saber nada. Y yo tengo muchísimo coraje porque cuando yo le dije a mi tía que ¿Por qué permitió que las cosas llegaran hasta este punto que ella me había prometido que yo no iba a tener problemas y yo firmaba de aval? ¿Que nunca me iba a hacer algo que me afectara? Me dijo, ay, no pasa nada. Dice mi abogado que nada más con que no abras, si llegaran a venir, que quién sabe si vengan, con que no abras la puerta, te pongas de acuerdo con tus vecinos para que si preguntan por ti, digan que no te conocen o que ya no vives ahí. Y yo le dije, pero yo, ¿yo por qué tengo que andar haciendo eso? Andarme escondiendo, andar publicando con mis vecinos que tengo problemas legales. ¿Por qué si yo no hice nada? Lo único que hice fue darme confianza a alguien que no la merecía. Y quiero decirles que no se los estamos contando en versión resumida, ni estamos ahorrando detalles. Así como ustedes están recibiendo esta información, nosotros recibimos esa información de un momento a otro, sin contexto previo, fuimos enterándonos de los detalles en ese mismo instante. O sea, no sabíamos qué había pasado, no teníamos ni idea de que debían dinero, nada, nada, no sabíamos nada. Así como se los estamos contando, nos enteramos. Y también lo que me dijo mi tía es que el licenciado lo que iba a hacer era que tenía unos amigos licenciados en el juzgado y que muy debajo del agua iban a hacer algunos trámites dándoles dinero para que me chisparan. Esa fue la palabra que utilizó para que me chisparan de la demanda. Y le dije, bueno, ¿cómo que me chisparan? No entiendo. Y me dice, bueno, que te desaparezcan, que ya no se tenga que pagar. Honestamente, todo ese tipo de soluciones que daba mi tía, la neta nos asustaba muchísimo, porque jamás pensábamos que fueran personas de ese tipo de que se endeudaran y se les hiciera tan fácil. Ay, soltando dinero, pues mira, no pasa. O sea, todas las soluciones que nos ofrecían para que salvara a mi mamá del problema, la verdad nos preocupaba y nos alarmaba, porque vamos a salvar a mi mamá de ese problema metiéndonos probablemente en un problema aún más fuerte, haciendo cosas ilegales, haciendo cosas por debajo del agua que no están bien. Y ni siquiera tuvimos chance de buscar a alguien, asesoría, o que nos explicara a alguien, ayuda, para saber qué hacer, porque al otro día ya estaban aquí tocando para embargar. Imagínense ustedes la impresión que llevé de que... Ay, perdón, porque me da mucho sentimiento. Que me levanto y veo aquí personas, mi hija, llorando. De que venían a embargarnos, señores con traje. Una licenciada venía también, volcando para todos lados y escribiendo cosas. Imagínense si no me iba a enfermar de la impresión. La idea de mi tía que le dijo un día antes a mi mamá fue, si llegan a tocar a la puerta, di que no es ahí. Y a las ocho y media de la mañana estaban aquí tocando al mismo día siguiente. Y nos despertaron de la nada. Hicimos lo primero que se nos ocurrió, que decir, no es aquí. Y pues obviamente el abogado de la demandante conoce a mi mamá y conoce a mi abuelita, conoce la casa, pues sabía que estábamos aquí. Entonces solamente dijo, Laura, ábreme, soy Fabricio. Porque él era el que nos arrendataba también a nosotros cuando teníamos la papelería. Y nunca tuvieron ningún problema, ningún tipo de adeudo, ningún tipo de deuda. Y este abogado de la demandante se portó muy bien con mi mamá y con mi abuelita, precisamente porque las conoce, porque sabe el tipo de mujeres rectas y derechas que son. Que incluso antes nosotros de comer era juntar la renta, pagar la renta, y después nos preocupábamos de comer. Precisamente por eso el licenciado Fabricio vino, para saber y entender qué estaba pasando también con mi mamá. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nos dijo el licenciado cuando vino, fue que cuando comenzó la demanda en 2019, a él le extrañaba muchísimo que mi mamá no se presentara en las audiencias, en los juicios y demás. Y lo que mi mamá dijo, pues yo no me presentaba porque yo no sabía nada. Y lo que decían ellos, simplemente que mi hija no se quería presentar. Nada más eso decían, nosotros ignorando toda esta situación. Y justamente eso lo dijo el abogado. A mí me extrañaba muchísimo que pasaban las audiencias y que Laura no estuviera. Y era eso. Ellos decían que mi mamá no se quería presentar. Ellos decían que mi mamá no quería ir. Y lo que estaban haciendo era, no sé si se dice así, es que no conozco los términos, pero alegar rebeldía, me parece. Que estaba yo en desacato. O sea, sí me pusieron en el acta que estaba yo en desacato y rebeldía y no me presentaba. Y esa justamente fue la jugarreta para que la deuda pasara de ser de mis tíos a ser de mi mamá. Afortunadamente yo hablé con él y le pedí pues que nos ayudara, que nosotros nunca le habíamos quedado mal. Él sabía que somos personas honestas, que seríamos incapaces de hacer algo así y que si no me presenté a las audiencias fue porque no sabía nada. Él nos conoce y lo entendió. Él me dijo que ya estaba la sentencia, que ya no figuraba poner ningún amparo, que ya no se podía proceder así, que lo único que podía hacer es que firmara yo un acuerdo donde me comprometía yo a pagar el dinero. Porque era o pagar el dinero o rematar el departamento, ellos cobrarse la deuda que tenían y darnos el resto. Esas eran las únicas opciones, o pagar la deuda o rematar el departamento y ellos cobrarse la deuda. Entonces yo le dije que sea el abogado, que firmaba el acuerdo, que no sabía cómo pagarlo, pero que lo pagábamos, pero no podíamos perder nuestro departamento. Gracias a Dios accedió. Tuve que firmar un papel donde me comprometía a que yo pagaba ese dinero y posteriormente se tenía que hacer un acuerdo ya formal ante juzgado para que yo diera el dinero. Cuando vi el papel y vi la cantidad, imagínense, 95 mil pesos de donde los sacamos nosotros y no tenemos ni joyas, ni dinero, ni muebles finos, ni nada que podamos vender o no sé qué cosas. Estaba muy angustiada y me sentía muy mal. Obviamente los tres estuvimos de acuerdo en que se firmara eso porque no había una manera de no hacerlo, era o firmarlo o nos quitaban la casa. Entonces pensamos en hacer todo lo posible, pero desgraciadamente, como dice mi abuelita, no tenemos joyas, no tenemos cosas de valor, no tenemos cosas que se puedan vender y que puedan sacar de apuros, como algunas personas tienen, no sé, centenarios o monedas de plata o algo parecido y nosotros nunca hemos ido a detener ninguna de esas cosas. Y desgraciadamente, después de que pasó esto, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de ahorrar ni de comenzar a rascar los poquitos que pudiéramos tener guardados porque comenzaron a pasar un montón de cosas después de eso. Mi abuelita se enfermó horrible por la impresión de haber visto todo lo que pasó. Me enfermé por la traición de que mi propia familia nos hiciera eso. Imagínense también el coraje y la desesperación que en el papel que les estoy poniendo aquí en la imagen, ahí dice clarísimo que la sentencia está desde el 6 de octubre del 2021. No tuvieron la decencia de venir a avisarnos hasta cuántos meses después. Siete meses tuvieron que pasar para que mi tía viniera a avisarle a mi mamá que la había metido en un problema legal, en una deuda que no podemos pagar y que van a embargar el departamento. Desde octubre hasta mayo tuvieron siete meses para mínimo prepararnos y justamente un día antes de que vinieran a embargarnos es cuando vienen a avisarnos. Y entonces ya cuando quedé con el licenciado en lo del acuerdo y se fueron, pues luego, luego me comuniqué con mi tía y le dije lo que había pasado. Y entonces me dijo no te preocupes, ahorita te va a hablar mi abogado para que te explique cómo van a estar las cosas. Y sí, efectivamente me habló con una actitud horrible y hasta regañándome, diciéndome que ella le había dicho a mi tía que me dijera que no abriera, que dijera que no vivía aquí, que todo lo que me había dicho mi tía que mis vecinos no me conocían y todo eso. Y todavía me dijo que tenía que hacerle caso, que tenía que hacer lo que él decía porque él era el mejor abogado de México y que no iba a conseguir un abogado mejor sin que le pagara que porque él estaba haciendo las cosas en memoria de su papá por mi tía Tere y porque tenía que sacar algo que había dejado pendiente su papá fallecido. Pero estoy en acuerdo que con esa actitud de prepotencia no te da confianza, o sea, cuando mi mamá nos contó eso dijimos qué miedo que él nos vaya a representar porque para empezar qué miedo porque él fue el que nos metió en esto también. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que nos metió en esto y que tiene esa actitud de yo soy el mejor? Y todavía le dijo mi mamá que se dejó espantar como un buey o algo así. ¿Cómo te dijo? Ah, me dijo firmaste un papel comprometiéndote a pagar y no deberías de haber firmado porque eso que hicieron fue un espantabueyes. Caíste y firmaste. ¿Y cómo va a ser un espantabueyes con toda la gente que vino? Allá abajo había una camioneta con dos cargadores, aquí estaba la actuaria, el licenciado encargado de llevar a cabo el embargo y el licenciado Fabricio que él no tenía por qué estar aquí sin embargo vino porque no podía creer que nosotros que nos conocía y que como unas personas que no tenían este tipo de problemas estuviéramos metidas en este lío y vino a saber qué pasaba. Lo que mi cuñada quería es alargar el juicio para que pasase más tiempo y fuera olvidado, no sé. Sí, o sea, ellos lo que querían era alargar el juicio dos o tres años, eso me lo dijo textualmente mi primo que quería que se alargara dos o tres años el juicio para que la parte demandante o desistiera o aceptaran lo que ellos quisieran pagar. Obviamente no era algo que nosotros pudiéramos aceptar, o sea, imagínense qué desgaste estar metido en un lío que no es tu culpa por dos o tres años a ver si el demandante se cansa y con la zozobra de que a ver si no de repente nos llegan a embargar. ¿Cómo vamos a vivir tranquilos con eso? Y ya después me reuní con mi tía y mi primo y lo único que hicieron es decirme pues la verdad te espantaron, firmaste y nosotros no tenemos la culpa de que hayas firmado un acuerdo que nosotros no tenemos dinero para pagar. y prácticamente se deslindaron. Dijeron que no, que ellos no tenían forma para pagar, ellos no iban a pagar y pues casi casi que tonta Laura ¿para qué firmas? Ha sido de verdad unos dos meses de absoluta locura, estamos completamente desquiciados. Hemos estado yendo al doctor para que tratara a mi abuelita desde entonces. El doctor que está hasta Tecama que afortunadamente la hermosa Otorrino que está viendo a mi abuelita nos está regalando las consultas pero aún así es un gasto ir hasta allá y después de todas estas cosas se han estado viniendo más gastos, más temas, más contrariedades que también ocupan bastante dinero. Por ejemplo se me descompuso el carro, se descompuso de la bomba de agua, eso rompió la banda del distribuidor y eso es caro, eso salió en 10 mil pesos que era básicamente lo único que teníamos se tuvo que ir en el carro, nos quedamos sin nada que juntar para pagar esta deuda. Y precisamente por esto nos atrevemos hacer el video porque sí, les estamos pidiendo ayuda porque no tenemos manera de juntar esa cantidad, porque no tenemos nada que podamos vender, no tenemos a nadie a quien pedirle prestado, no tenemos absolutamente nada que podemos hacer y ya agotamos todos los recursos que podríamos tomar. Todo lo que tenemos se ha ido en doctores, gasolina, estudios, psiquiatra, ya no nos queda nada, o sea, o juntamos o pagamos esas cosas que son súper urgentes para nosotros porque también nosotros tenemos urgencias, entonces, ¿qué hacemos? Ya no tenemos nada, ni de dónde agarrar. Desgraciadamente me tardé muchísimo en hacer este video porque yo quería agotar todos los recursos que pudiera antes de tener que acudir a ustedes por ayuda y desgraciadamente está demasiado apresurado porque la fecha límite para cubrir la cantidad es el 8 de agosto. Es el 7, bebé. Yo sé que ya es muy poco tiempo para juntar ese dinero pero por eso les pedimos ayuda, nos ayudarían demasiado con lo que sea, con lo que puedan, tan siquiera aquí en YouTube tengo 500 mil seguidores. Si cada uno de ustedes diera un peso, con un peso nos ayudarían muchísimo, dos pesos, cinco pesos, diez pesos, qué sé yo, pero de verdad eso va a marcar la diferencia y si no tienen manera de apoyar económicamente no se preocupen, no se desgasten, no traten de buscar la manera con que vean este video nos pueden ayudar más de lo que se imaginan porque como ustedes saben las vistas se transforman en dinero en YouTube entonces con que me ayuden viendo, compartiendo, con que vean el video o lo compartan nos ayudan demasiado. No saben la impotencia que siento, no poder salirme a trabajar, a lavar platos o no sé, no sé, para ayudar a mi familia. Estamos tan desesperados, por favor, no puedo. imagínense lo que yo siento que mi mamá diga esas cosas que si quiere salir a buscar dinero, a trabajar o que se siente inútil por no poder solventar una deuda que yo propicie, que yo tengo la culpa, no saben lo que, de verdad, la culpa que me está carcomiendo por dentro, nada más por haber confiado en alguien que no debería. La culpa, no, de verdad, no te eches la culpa porque la culpa no es tuya, la culpa nada más es de la gente que hace daño, la culpa nunca es de la víctima, mamá, nunca, y tú eres una víctima en esta situación, ¿ok? Es horrible sentirse así de culpable y ver a tu familia que por un acto que tú hiciste está pasando esto. La cantidad que tenemos que juntar para liquidar la deuda es 120 mil pesos mexicanos, aproximadamente son 5 mil 800 dólares, la tenemos que reunir para antes del día 8 de agosto que se tiene que dar el pago. Aquí les voy a explicar por qué el papel que les estamos mostrando en la sentencia dice 94 mil 500, eso fue la sentencia inicial que fueron 94 mil 500 que son de rentas atrasadas, pero en el acta constitutiva dice que a ejecución son 94 mil 500 más gastos de luz y de agua que se generen en el proceso de que desocupen el local y se lleve a cabo la sentencia definitiva, porque para variar, o sea, la sentencia es por rentas atrasadas, pero tampoco pagaban luz, tampoco pagaban agua, y bueno, entonces eso también se está cobrando en la demanda y son los 95 mil 400 de rentas atrasadas más 12 mil 164 por concepto de pagos de agua atrasados y 9 mil 409 de pago de luz atrasados, que suman la cantidad de 124 mil 472, cantidad que el licenciado me hizo favor de, bueno, condenarme los 4 mil pesos y que ya se cerrara la cuenta en 120 mil. aquí mismo en el video, en la caja de descripción y en un comentario fijado, estoy poniendo el número de cuenta, el número clave, el número Paypal en donde pueden realizar sus donaciones, de verdad, no pedimos una cantidad en específica, un peso, dos pesos, diez pesos, lo que puedan dar, de verdad, nos van a ayudar demasiado, incluso si son de otros países y llegan a ver este video y quieren apoyar, para eso está el Paypal, para que puedan apoyarnos y no tenemos otra cosa más que decir que muchas gracias, se los agradecemos mucho, una vez más, discúlpenos por atrevernos a hacer esto y pues, recuerden que los amo mucho. Muchas gracias. Gracias.